Mucho se ha especulado que existieron fuertes conflictos dentro de la puesta en escena. Cleopatra metió la pata, proyecto en el que el productor Omar Suárez salió de pleito con los hermanos Germán y Freddy Ortega. Ante esta gran polémica, Nínel Conde, quien forma parte de este elenco, habló al respecto. Mira, no te sé, la verdad que yo no, ahora sí que yo estoy contratada, tengo un management y mi management me dice están estas fechas y me dice ya hay fechas tal tiempo y ay, Jerry, ya lo amo. Entonces, pues bueno, yo ahorita tengo mis presentaciones personales, este fin de semana me voy a Estados Unidos, a Washington, el próximo fin estoy en Cancún, vamos a estar en Guadalajara, voy a estar haciendo presentaciones y aprovechar para que ahorita que terminó esta etapa de lo de la gira, que me dice mi management que ahorita vamos a parar y que parece que el próximo año, en febrero, se va a retomar, vamos a ver con los compromisos y todo si podemos reacomodar. Tal parece que el bombón asesino no quiere meterse en problemas con el productor, pues se limitó a responder sobre las supuestas anomalías que existieron en el contrato de los actores, según lo informó Freddy Ortega. A mí me pasan una agenda, se cumplió, habían algunas más tentativas, yo iba confirmando con ciertos días por mis presentaciones, por mis shows, y pues bueno, estuvimos un mes de gira, es una friega, yo estoy bien cansada, yo la verdad dije, ay, qué bueno, un ratito, un respiro. En cuanto al supuesto secuestro y robo que sufre la producción en Reinos de Tamaulipas, Inel fue contundente al hablar. Chicos, de verdad que les repito que yo cosas que desconozco no me gusta opinar. Bueno, ya van dos, bueno, ya van varios que desconocen lo que pasó, ¿eh? O sea, los Mascabrothers, que ya salió un coca... Ay, yo no lo dije, no, no, sí lo dijiste, Freddy, dijiste. A ver, ¿dónde están los recibos del rescate que pagó en la tienda de conveniencia? Sí, 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 ya varios se están echando para atrás cuando sí habían dado la versión de este supuesto secuestro. De este no secuestro. Pero de este no secuestro. Ahora, Ninel Conde, efectivamente, ¿para qué se va a meter en camisa de once varas? Si ya le están pagando bien, si ya está trabajando bien, mejor ni opinar y mantenerse al margen. Y trabajadorcísima, trabajador, es admirable, Ninel, ¿eh? Admirable, sí. Y le estaba diciendo, Gus, que yo la he visto en vivo, por allá en Miami, alguna vez estuvo presentándose en los diez años, me aparece, de TV Notas. Es una mujer que hipnotiza, ¿sabes? ¿Te gusta o no te gusta cómo canta? Es una mujer que en el escenario es... Showwoman. Exactamente. Una showwoman. Estaban ahí un grupo de italianos que los tenía, pero sí, ¿qué te digo? Bueno, sí está como para que queden con la boca abierta, ¿eh? Las señoras. Espectacular.